Hola, para hacer este bonito maquillaje voy a empezar cogiendo este corrector que la verdad es que no me gusta para utilizarlo de esa manera utilizarlo como corrector, por eso lo utilizo como prebase de las sombras de esta paletita de sombra voy a coger este tono que es un poco marrón rosáceo y lo voy a poner a modo de transición en la cuenca difuminando super super bien después con este que es un color tan precioso como estáis viendo lo voy a poner también en la esquinita y también en el lagrimal y en la cuenca difuminándolo ahora con otro pincel para que no quede tan marcado volveré al corrector y lo pondré en la parte central de mis ojos y pasaré a difuminarlo con una brochita a continuación voy a estar utilizando el Missing Solution porque voy a poner un pigmento rosita super brillante de la marca Essence y así voy a hacer para que no se caiga voy a utilizar este corrector para disimular un poquito mis ojeras y lo difumino con la yema de los dedos porque para mi es mucho más fácil controlar cuanta cantidad pongo pasaré a sellar con unos polvos y bueno esto lo haré con una borlita pasaré al tono de sombra Burdeos y haré exactamente lo mismo que he hecho en la parte de arriba del ojo en la parte de las pestañas inferiores en el centro pondré el pigmento pasaré a delinearme por la waterline con este cajal negro y también por las pestañas inferiores por la waterline me voy a colocar estas pestañas postizas que como veis son bastante simples y bueno para hacer esto me armaré de paciencia porque la verdad es que me cuesta un poquito colocarlas algunas veces pasaré con la máscara de pestaña y esta me gusta porque el gupillón es bastante finito no es grueso y entonces no me mancho ninguna zona para la ceja utilizaré esta pomada que es un tono marroncito oscuro y bueno creo que es muy fácil hacerlas con ello de base de maquillaje voy a estar utilizando estas dos que son de la Roche Posse y son la Toleraine Tain para llegar a mi tono de piel exacto son super cubrientes para sellar estos otros polvos vais a tener todos los productos que utilizo en la cajita de información para hacerme los contornos estos otros polvos que me encantan porque son mate para iluminar voy a utilizar estos dos iluminadores uno que es doradito y otro que es más tirando a plateadillo como colorete este del medio que creo que le iba bastante bien es super sutil además lo puse con unos toquecitos nada más y ahí tengo un momento para estornudar pasaré a pintarme los labios con esta labial y bueno hasta aquí el maquillaje espero que te haya gustado no te olvides de darme un like y suscribirte a mi canal si no lo estás muchísimos besos no te olvides de darme un like y suscribirte a mi canal